Hola chicos y feliz lunes. No iba a grabar porque yo estoy un poco plof, pero he dicho, bueno, creo que también hay que grabar en estos momentos, así que aunque no me vaya a enrollar mucho con el vídeo, pero bueno, creo que también se me ha apuntado que me he bajado la regla y estoy un poco... Suele pasar a veces, antes no me afectaba tanto cuando me bajaba, pero es como que, no sé, estoy un poco más de bajón. Ha sido una mañana muy intensa, la tarde estoy empezando promoción de la salud, que no es que sea muy difícil, pero tampoco que haya estudiado mucho porque no me ha cundido, así que nada, me he ido a tomar un café con un amigo y he dicho, así por lo menos me despejo, hablamos un rato, que a veces también viene bien coger, hablar, lo echas todo y después, sí, es otra cosa. Y ya he vuelto, he sacado a Luna porque he dicho, ya que estoy vestida y ya que tal, estar así como medio nublado chipeando y a lo mejor luego yo y no la puedo sacar. He dicho, pues mira, voy a sacarla y ya me pongo el pijama y me pongo a estudiar, que son las 7 y cuarto ahora mismo. Esto de que se haya de noche a las 7 es un poco, pero bueno, es que hoy creo que lo veo todo un poco negativo, pero nada, mi plan ahora ya es intentar hacer un turno largo. Me he mirado uno de los cinco temas que me iba a mirar, así que voy un poco mal, pero mañana trabajo de tarde, así que tengo toda esta mañana, o sea, toda esta tarde y la mañana de mañana para estudiar, que según como me veo, si me veo que nada me pongo y me centro y estudio bien, pues a un turno más tarde, aunque mañana no madrugue tanto, que veo que no, me acuesto temprano, madrugo y me pongo a estudiar. Así que nada, ya os iré contando a ver cómo voy y espero que me apunte ahora. Hola chicos y feliz martes. Al final ayer me quedé estudiando hasta las 10 y media o así, conseguí terminar, me tenía que mirar cinco temas, me miré cuatro, no está mal, para cómo bajó el día, no está nada mal. Hoy me tengo que mirar muchos, no creo que me dé tiempo, pero bueno, son las 10. Encima que ha estado lloviendo toda la noche y por la mañana. Lunita lleva muy mal lo de salir con lluvia, entonces hemos tenido que salir dos veces, porque la primera vez, o sea, se ve que ella cuando, si se hace, si se está haciendo pista, avisa, en plan de quiero salir. Y esta mañana estaba así, porque ayer la saqué pronto, la saqué a las 7 porque daban lluvia más tarde y estaba empezando a chipear y la saqué antes. Claro, ya estaba como que quería salir, no entendía por qué no salíamos y ella estaba en la puerta todo el rato que quería salir. Cuando hemos salido y la he dejado en el suelo y se ha empezado a mojar, pues se ha puesto a temblar, la he tenido que coger, hemos tenido que volver a casa. A los 15 minutos o así han parado de llover, pero ya se lo he chipeado un poquito, la he vuelto a sacar y he conseguido llegar hasta la esquina de casa y quisiera y volver, pero vamos, que aún así tampoco quería salir mucho, pero bueno, una cosa hecha, eso sí que me ha atrasado un poquito con todo, ya he desayunado y son las 10, voy a ponerme ahora, hasta, entre trabajar a las 3 menos cuarto, así que hasta las 2 o así que me pueda comer una y media, dos, aprovecharé. Voy a ver cómo estudio, salud pública estamos ahora, vamos a ver qué tal en la mañana. Hola chicos y feliz miércoles. Bueno, esta asignatura me está sacando un poco de mis casillas, es que siento que no avanzo, ayer estuve estudiando bastante, pero es que me quedan todavía 100 páginas, o 130 más o menos, y se supone que la tengo que terminar hoy. He llegado súper cansada del trabajo y me he tomado un poco, encima ayer se ve que dormí mal o algo y me dolió muchísimo el cuello, así que he dicho, prefiero descansar un poco y ponerme a estudiar, son las 5 y media, casi es de noche, que angustia, pero bueno, así que no sé, no creo que me dé tiempo a terminarlo en esta tarde por mucho que me ponga a estudiar. No sé cómo será el resto que me queda, pero hasta ahora ha sido mucha estadística y es como, yo ya no me acuerdo de la estadística, me he aprendido 4 cosas básicas, pero es que no me veo yo ahora aprendiendo todas las fórmulas, la verdad. Entonces, pues no sé, vamos a ver si estudiamos, a ver qué tal. Hoy está saliendo en la televisión todo lo que ha pasado con la dana en Valencia y de verdad que es alucinante cómo ha pasado. Tengo conocidos allí que han estado bastante mal, por suerte nada, a nadie le ha pasado nada, pero están sin luz y están sin agua y han estado bastante mal esta noche, pero bueno, una desgracia. Todo aquí, la verdad es que no llovió mucho, suponía que iba a llover, pero se levantó muchísimo viento, estuvo todo el día con viento, pero muchísimo. Yo creo que eso fue lo que hizo también que aquí no lloviera y que subiera hacia Valencia y que lloviera más por el norte más que aquí, porque aquí según el tiempo el día anterior daba toda la tarde lluvia y no cayó una gota. Que bueno, aquí también eso es habitual porque siempre pone que llueve y no llueve nunca. Y raro era que lleváramos tres o cuatro días, que desde el fin de semana ha llovido bastante para lo poco que llueve aquí. Pero bueno, a mí se me mueren los pelos de punta a la vez que habrá noticias. No sé, es lo que hay, no hay gracia. A ver si me pongo a estudiar y a ver lo que aguantamos esta tarde. Bueno chicos, son ya las diez y media y acabo de terminar de estudiar. Me ha costado la vida esta tarde, pero sorprendentemente he terminado con todo lo que te voy a estudiar. O sea, me he mirado todos los temas y he terminado con la asignatura, cosa que no pensaba que iba a conseguir, pero sí. Así que por lo menos estoy gruesa. Es decir, que tampoco que haya sido unos temas muy difíciles. Muy gordos y muy difíciles no. Pero bueno, al final me he centrado bastante esta tarde y he conseguido avanzar. Eso sí, tengo el cuello súper cargado. Ahora estoy un poco mejor, pero había un momento a las ocho y media o así, que era como es que no puedo más. Es que se me está cargando muchísimo la espalda y el cuello de estar mirando hacia abajo estudiando. Pero bueno, hemos terminado una asignatura más. Sí que es verdad que no he hecho ningún test porque este libro no tiene test con la respuesta y no me quiero poner a agobiarme sin tener las respuestas, pero sí que tengo los test de la otra editorial que estoy estudiando de resto de asignaturas. Entonces, aunque están las respuestas ya marcadas, me lo leeré para ver por lo menos si los temas son iguales y qué preguntar. Y ya está. Ya está bien por hoy. Ya voy a descansar, voy a dormir. Estoy súper cansada. Mañana trabajo de partido. Eso significa que no voy a estudiar. Seguramente al final ni grave porque al final mi partido que se resume en trabajar, venir a casa a comer, volverme a ir a trabajar y llegar de noche. Salgo a las nueve. Entonces, no voy a hacer nada en sí. Y yo creo que voy a estar el viernes. Nada, como el viernes es festivo, estaré en casa todo el día, estaré estudiando y el viernes ya empezaré con fisiopatología. Tengo el libro por aquí. No sé exactamente dónde lo tengo. Y creo que es este. Sí. Fisiopatología aplicada a la dietética. Que bueno, ya veremos. A ver qué tal. Este por lo menos digo yo que me gustará. O por lo menos sabré más cosas. Que ya salgo. Así que nada, a descansar y nos vemos el viernes. Buenos días y feliz viernes. Viernes ya. Como hoy es festivo, estoy un poco desubicada. Estamos ya a 1 de noviembre. ¿En qué momento? Ha pasado ya tanto tiempo. Pero bueno, en perno son las nueve y algo. He sacado a lunita. Voy a desayunar algo que todavía no he desayunado. Y vamos a empezar a estudiar. Todavía no me he organizado la asignatura, pero bueno, creo que no es muy mensajadamente larga. Son ocho o nueve temas, pero ¿qué es? Bueno, es que este fin de semana me tengo que mirar la mitad a cinco temas solos. O sea, en temas largos. Este fin de semana me tengo que mirar la mitad y el fin de semana que viene, la otra mitad. Intentaré este fin de semana mirarme un poco más porque tengo viernes, sábado y domingo. Pero bueno, que sea a lo mejor un tema por día. Yo creo que muy bien. Voy a intentar pelear una vez con el ordenador para exportar el vídeo. Vamos a ver si se exporta. Y ya está. Os iré contando qué tal la mañana. Hola, chicos. Bueno, son las cuatro. Voy a volver a estudiar otra vez. He terminado de editar el vídeo. O sea, no de editar, de exportar el vídeo. Estoy... No sé. Es que no se va a explicarlo. Estoy un poco desanimada con estos vídeos porque no entiendo cómo el otro día estaba perfectamente el vídeo. Y al exportarlo se ve relativamente mal. Se ve como quemada la imagen. No lo sé. No me da tiempo a volver a editar y volver a exportar y todo esto porque tengo que editar el de esta semana todavía y subirlo. Que este es el de la semana pasada que no pude hacerlo. Así que creo que lo voy a subir así. Ya está. Aunque sea un poco peor. Por lo menos se escucha bien. Y me da mucha rabia subir cosas mal. Pero mira, es lo que hay. Ya está. Que no me da la vida para todo. En plan, no me da. Entonces, pues, no puedo hacer nada. Sí, creo que lo voy a subir ahora. Hoy que es viernes, que es festivo. Intentaré el domingo o el lunes subir el de esta semana. Que está todavía sin editar. A ver si luego me da un rato. Me da tiempo y me pongo a editar cuando ya haya exportado este. Porque como voy mal con la memoria, tengo que editar uno, exportarlo, subirlo, borrar los vídeos para poder empezar el siguiente. Porque si no me ordenador pita. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? He empezado a estudiar fisiopatología. La verdad es que bien. O sea, me da más tranquila. Me está pareciendo sencillo. Por lo menos el primer tema. Me está pareciendo fácil pensar que iba a ser peor. Es como que me di cuenta que yo al final he estudiado más de este nivel más alto. Entonces, no me está pareciendo muy complicado. Quiero a ver si termino este tema y me da tiempo al menos a uno más. Para ir un poco bien avanzada. Pero bueno, esta mañana al final tampoco he estudiado mucho porque he estado haciendo otras cosas. He estado con lo del vídeo. He bañado lunita. Que le tocaba ya baño. Y madre mía, es que es un desastre. Es que no le gusta nada el agua. Lo pasa súper mal. Yo lo paso súper mal. Y así vamos. Pero bueno, ya tocaba, tocaba baño. Y hoy que ha salido el sol y que hace buen tiempo he dicho, mira, que hace calorcito la baño. Porque como la semana pasada, entre el viento, las lluvias y todo, me da más pena bañarla cuando hace mal tiempo. Porque no le gusta el agua. O sea, no le gusta bañarse. Pero tampoco el secador. Entonces así por lo menos, como siempre intento bañarla, a la una, a una y media, que hace calor y como en mi terraza da mucho el sol y ella se tumba ahí al sol, como la pongo ahí, se seca relativamente rápido. Porque es verdad que no tarda mucho en secarse. Pero intento siempre cogerlo, aunque tarda un poquito más en bañarla, que sea siempre cuando haga buen tiempo. Así que nada, la he bañado y ya pues hemos echado comida, hemos comido y eso. Esta tarde estaré toda la tarde estudiando. No creo. Iba a salir a dar un paseo o algo, digo, me voy con luna y no hacemos algo. Pero el problema es que hace mucho, mucho viento. Y es una cagada. O sea, si ya para sacarla al mediodía me ha costado la vida para llegar a la esquina de mi casa y volver, entonces creo que no va a ser día de mucho paseo. Me he dicho, pues mira, prefiero avanzar y a lo mejor el domingo por la mañana nos podemos ir a dar un pasito al sol. Así que nada, a ver si me pongo a estudiar ya y a ver cómo va la tarde. Bueno chicos, terminamos el estudio por hoy. Tengo cerebro frito, eh. Madre mía, no puedo más. Me voy a dar el tema uno, que bien, porque sí que es verdad que me lo he dividido en, como son cinco temas, cinco días, que vienen a ser estos tres días de puente, puente de comida, porque mañana trabajo. Y dos días del fin de semana que viene, entonces iría bien con un tema por día. Que bueno, mañana creo que no voy a poder estudiar mucho, pero bueno, ya sino el domingo lo recupero. Y nada, mira, el primer tema, creo que el primer tema será el de los más intensos, porque era toda la parte de metabolismo, toda la parte de hormonas y de los ejes y todo eso, y creo que será el de los más difíciles que pueda haber, o eso espero. Pero por lo menos, es que odio el tema de las hormonas. Mira que me lo he estudiado a veces, eh, pero me he mareado. Pero bueno, eso ya, por lo menos ya está. De hecho, es que he hecho casi una página entera de resumen solo este tema. Me da a mí que de esta sinatura voy a necesitar más, más de una hoja de estas. Pero bueno, no pasa nada, utilizaré dos y ya está. Así que nada, son ya las ocho y media o así. He ido a sacar la lunita, que lo pasa súper mal, porque aquí son, bueno, todavía no son fiestas, pero serán fiestas y están los niños con los petardos y lo pasan muy, muy, muy mal. De hecho, la he sacado a la calle, la he tenido viva en brazos porque no paraba de temblar. Y la he dejado en el suelo, ha hecho pis y hemos vuelto a casa. Así que, pero bueno, ya está. Nos toca la semana intensita la semana que viene y haremos lo que podamos. Que nada, voy a cenar, que voy a hacer una tostada con huevo revuelto con aguacate. A cenar y a dormir, que mañana tenemos igual, que mañana trabajo y ya veremos. Mañana nos van a dar seguramente por todos los lados, porque los días que cerramos, porque es un festivo, el día siguiente hay muchísimo trabajo. Y el día mañana solo abrimos en plan de nueve a dos, entonces todo el mundo se va a concentrar mañana por la mañana, porque claro, el domingo vuelve a estar cerrado. Así que ya veremos cómo vamos mañana, pero bueno, es lo que hay. Ya está, esperamos hacer. Ojalá haber tenido un puente, pero no, va a tomar a trabajar, es lo que. Y a descansar ya por ahí. Nos vemos mañana. Hola chicos y feliz domingo. Ayer no grabé nada porque la verdad es que fue un día que no me apetecía. Estuve trabajando por la mañana, tuvimos muchísimo trabajo. Al final ya se sabía, al tener un día festivo por el medio, luego hoy domingo que estamos cerrados siempre suele haber trabajo. Éramos una menos trabajando porque una compañera mía tenía familia en Valencia y fue a ayudar con la limpieza y con todo. Luego por la tarde tuve que ir a comprar un regalo. Fuimos a comprar al supermercado cosas porque están haciendo aquí, bueno aquí como en muchísimos puntos, recogida de alimentos y de cosas para mandar a Valencia. Y cuando llegué a casa, que serían seis y media o así, más o menos, dije es que no puedo. O sea, yo quería estudiar, quería por lo menos si no estudiaba ponerme a editar algún vídeo. Pues estaba tan cansada, yo creo que es cansada física y psicológicamente tan agotada que digo, es que no me puedo poner a estudiar, es imposible. Ni a estudiar ni a editar. De hecho me acosté a las 10, estaba ahí porque salí un poco más tarde a sacar a Luna. Pues como hay también petardos y cosas aquí porque dentro poco son fiestas pues no quiere salir. Entonces la saqué a las 9 y medio así y fue a llegar a casa y me dormí. Pero madre mía, es que al final creo que a todos nos afecta todo lo de Valencia, psicológicamente también, ver vídeos. Como que no quiero entrar tanto a Instagram porque al final ves mucha cosa, pero a la vez no puedo evitar no entrar. Y entras en ese círculo y es como... Luego te acuestas y estás todo el rato pensando en eso que al final estamos tan cerca que podría haber caído aquí perfectamente y hubiera sido lo mismo que allí y lo mismo que en cualquier sitio que hubiera caído eso. Y todas las imágenes que he salido es horrible. Pero bueno, he dormido. Por lo menos digo yo es que necesito dormir y descansar. He estado durmiendo, no me he puesto despertador, no me he puesto nada. Son casi las 10 y media. Me he natado tranquilamente. He sacado a Luna, he desayunado y voy a volverme a estudiar. Hoy me quiero mirar dos temas. Me haré uno esta mañana, es mi plan, y otro por la tarde. Pero ya veremos porque luego sí que es verdad que los temas en sí son larguitos. Entonces no sé lo que me dará tiempo, pero poco a poco. Es que tampoco me quiero agobiar con esto. Y nada, os iré contando. No he editado el vídeo, pero bueno, como tengo el de la semana pasada que al final lo conseguí exportar y subir y no lo he publicado todavía. Subiré esta semana ese. Intentaré el vídeo de la semana pasada, editarlo entre semana o esta semana que voy de mañanas. O sea, voy de tardes, tengo las mañanas libres. Y subirlo. Pero bueno, al final hay que ver prioridades. Y mi prioridad ahora mismo era descansar y coger fuerzas y estudiar, que es lo que más tengo que hacer. Entonces ya cuando tenga un ratito, pues editaré el vídeo y lo subiré. Hola chicos. Bueno, son ya las 6. Bueno, si menos algo. Pero está súper de noche porque aquí acaba de caer una. Increíble. O sea, lloviendo muchísimo. Han sido 15 minutos, pero ya se han hundado todo. Porque aquí eso pasa siempre. Bueno, es que ha llovido mucho de golpe. Pero bueno, ya está. Yo estoy estudiando. La verdad es que no consigo centrarme. O sea, no consigo avanzar hoy. Me tenía que mirar dos temas. Me he mirado uno. Y nada. Voy a parar a merendar. Y voy a ver si me tengo que mirar otro. Si o sí, porque si no, es que no llego. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Estudiando un ratito más. Y a ver si consigo no terminar muy, muy tarde. Bueno chicos, ya son las 10. He conseguido terminar el tema que me faltaba. Así que bien. Esta semana voy entera de tardes. O sea, no tengo que madrugar mucho. Así que he preferido quedarme hasta tarde estudiando. Y aunque mañana tenga que... Me puedo levantar un poquito más tarde. Para poder terminar el tema. Me he mirado tres temas de fisio. Me quedan dos. Que ya irán para el fin de semana que viene. Porque entre semana, esta semana me toca alimentación equilibrada. Que ya es el último tema de todos. O sea, la última asignatura. Ya veremos qué tal. Ahora me organizaré. Para ver qué me tengo que estudiar cada día. Porque la verdad es que no sé nada de la asignatura. No sé ni si es muy larga, muy corta. No lo he mirado. Ahora lo he mirado. Y ya está mi plan. Es la semana que viene ya terminar todo. El fin de semana. Intentar haberlo terminado todo. Para la siguiente. Que es la de antes del examen. Empezar ya a repasar. Porque al final siento que no me sé nada. Que sí que estoy estudiando. Estoy haciendo resúmenes. Estoy haciendo flascas. Pero hasta que no me he puesto a memorizar como tal. Que será la semana siguiente. Pues mi plan. Y hacer online. Hacer test. Mucho test. Intentar quedarme de ahí. Lo máximo posible. Pero al final siento que como voy a estudiar. Lo máximo posible de memoria. Tampoco lo voy a mirar muy pronto. Porque si me he mirado muy pronto. Se me iba a olvidar de aquí a tres semanas. Pero bueno. Poco a poco. Yo creo que por lo menos en la organización. Me he organizado bien. Luego saldrá como tenga que salir. Pero por lo menos me he organizado. Nada. Creo que voy a parar ya a cenar. Y a descansar. Y mañana será otro día. Aquí despido el vlog de esta semana. Y a ver qué tal mañana el lunes. Y a ver qué tal mañana el lunes. Y a ver qué tal mañana el lunes. Gracias.